Para convertir a decimal una fracción que debajo tiene un 1 y puros ceros, la técnica es, colocamos el de arriba, el 84, y como debajo hay 3 ceros, de este lado se cuentan 3 números, 1, 2, 3, 3 números porque habían 3 ceros, ahora acá viene el punto, y en esos espacios vacíos que habían se completa con 0, así, así que 0.084, Es decir, la cantidad de ceros aquí abajo y al final es la cantidad de números que se traslada al punto.